Su nombre es José María Paleta, tiene 46 años, vive en Devoto, está casado y tiene 4 hijos, es taxista y le gusta jugar al villano. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Miriam, 7 y media de la mañana, no te vas a quedar dormido, le dice, chau. Mirá que te quedas solo, ya es tarde, chau. Se va la señora, en ese momento donde uno se queda solo. Mirá, ese cuerpo, los abdominales se nota que están laburando. Sí, sí, mucho laburando. Parece Martín el de Gran Armada. Y ahí se levanta, de a poquito. Los pelos, hay que ir a acomodarse todo. Peñoba, ahí todavía la toalla de San Lorenzo colgada, eso es un detalle. Yo tengo un igual en el baño. ¿Sí? Sí, te juro. Qué lindo. Mirá, se peina, sale de ñoba, mientras tanto la estufa, con algunos problemas, le armamos todo. No. Y el ventilador de Ticho, a la rate Catalina. ¡Oh! Pobre hombre, chico. ¡Ah! A la mañana, siempre la estufita, calentito. Ay, ¿qué va a pasar? ¡Uy! ¡No! ¡Clotó la estufa! ¡Oh! 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 ¡Qué madre que lo parió! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué le pasó a la estufa? Así arrancó la mañana. Sale a trabajar con su taxi. Pusimos taxistas cómplices nuestros por todos lados. ¡Tinelizamos los taxis! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí arranca el amigo José María. Va buscando algún pasajero. Ahí hay uno, mirá. El canoso. Ahí lo para. Justo para. Mira, sube un pibe. Pero mirá. Hola, ¿está libre? No, déjame, me acaba de parar el señor. Mirá qué caballero. Bueno, le disculpe, eh. No, por nada. Lo para el señor. ¡Oh! ¡Se le metió un taxi! ¿Lo lloró? ¿Y se lo llevó? ¡Pierro, mi acón! ¡Pierro, mi acón! ¡Pierro, mi acón! ¿Y se lo llevó? Primer pasajero. Uno está bien. La señora lo va a parar, mirá. Ya lo para. Y ahí va, ¿eh? ¿Otro más? Mirá, mirá, mirá esto. ¡No! ¡No te pones! Nada, ya hay. ¿Qué p***, gordo? ¿Cómo que pasa, pelotito? Vengo por camarones. ¿Cómo que pasa? ¿Pero no te vi? No, vos no me viste, que eso no es vos también, hijo pelotito. Pero no te vi, viejo, no insulté. No, no insulté. Pero no insulté, gordo, no te vi. ¿Qué querés que te haga? ¿Eh? Pará, porque te arranco la cabeza. Pero... Bueno, dame, por favor. Bueno, ¿y qué se quiere ir? ¿Qué? No quiere ir con vos, gordo. Ladrón. No tenés vergüenza. Segundo pasajero choreado. La chica lo para y mirá. Pone las balices. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Lo encierran, hermano! ¡Uy! Se arco, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Esto es paro, gordo! ¡Me vi! ¡Para la p***! ¡No, no! ¡Pobre vos! ¡Pareí, gordito, Gilú! ¡No! ¡No te voy a matar! ¡La p*** madre que te parió! ¿Qué haces? ¡P***! ¡Qué malo, que todo! ¡Tres! ¡No! ¡Qué lindo arranque en la mañana! ¡Tres choreos fuertes! ¡Qué tan rep*** de que me reí el parío! ¡Va a llegar a la heladería de su amigo! ¡Me hace ficha, comida! ¡Viene a tomar un cafecito caliente! ¡Cómplice el amigo y un actor nuestro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos! ¡Hacemos un cafecito, dale! ¡Sí, pero hacemos un favor enorme! ¡Mirá! ¡Hacemos un cafecito! ¡Sí, ahora! ¡Pero hacerme esto primero! ¡Tengo que usar los ravioles de esta mujer que hace una hora me pidió acá a tres cuadras! ¡Son todos ustedes ravioles, por favor! ¡Hacerme cortar! ¡Hacerme cortar! ¡Llegó el p***! ¡Pero llevámelo rápido! ¡Sí, sí, dámelo! ¡Le pide que lleve los ravioles! ¡Qué tal! ¿Bien? Sí, empezó la bola ayer. ¿Vas a ver con el culé, con el mejorلي o más ganó? ¡Sí! ¡Va a col... No, mirá, mirá! ¡Oh! ¿Qué lleva? ¡Ravioles! ¡Mamela! ¡Qué baranta ravioles! ¡Mamela! ¡No! ¡No! pero para que ahora la culpa tengo yo no mirá un desastre para llegar al bar el amigo si no lo conocí a chichos a chichos ahora el flaco para el mejor de la letra del cuerpo y cuando voy como se empieza este es el campeón mira mira cómo le espera cara mola miren lo que es un jugador mirá 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 otra carapola ya se agrandó todas son carapolas cara de canchero tiene josé maría mirá mirá esta mirá está con espejo todo es carapola mirá canchereando josé maría en el comienzo no 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 juega bien mira a ver si va a carambola con efectos la conoce bien a meses juega bien mirá 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 si no le enseña cómo tirar me engancho con el pulver no sabe ni cómo agarrar Chicho le dice Despacito Despacito No, no, no Yo me lo muestro acá, pero ¿Qué sabe? Mirá, el maestro arranca Él está dando clase, muchachos Sepamos quién es ¡Oh, bueno! Mirá, mirá, mirá No, no, si la metes me mato ¿Viene carambola? No ¿Toca? No, 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 no ¡Ah, bueno! Bueno Atención que arranca el otro, ¿eh? Para esta voy a traer una carambola Voy a ver si sale Mirá Nada más Nada más Mirá A ver No, 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 no ¿Le pega? No Mirá vos Aprendió De bolso Salió A ver, ¿cómo anda la saltarina? La saltarina ¿Qué es la saltarina? No, no, ¿eh? ¡Oh! Mirá, gordo Te voy a tirar una carambola Envolvete Lo voy a pasar por acá adentro Va a pegar acá Va a ir acá Va a volver acá Y se hace Va, se hace, lo sé Vamos a ver Por ahí se hace ¿Sí? El volvete se llama A ver si la Pasa Sí, sí, sí Volvió, mirá ¡Oh! Y esta Te dejó la tiza Perdón ¿Qué? La tiza La tiza No, déjala, déjala Voy a ver si te hago la gambetita ¡La gambetita! La gambetita, mirá ¡Oh! La gambetita ¡No, no! ¡Oh! ¿Qué te pareció? Mira, te voy a tirar una carambolita de cinco bandas ¡Carambolita de cinco bandas! Por ahí sale A ver, la de cinco bandas No, 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 no ¿No llega? No 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 ¡Oh! ¿Qué te parece? Buenísimo Buenísimo ¿Viene la blanca? ¡Oh! ¡Ven la mierda! ¡Ven la mierda! ¡Ven la mierda! ¡No se calentó! ¡No, qué se calentó! ¡Me está anhebrando desde hoy! ¿Qué crees que le quiera pasar la luna? ¡No! Vení, ¿dónde vas? ¡No te enojes! Vení Vení, quedate acá Vení, te invito yo con el café Vení No, está bien, pero no es por el café Bueno, porque me estás tomando el pelo Entra, señor, se agarran todo Cuidado, se le cae la muera ¡Para lo! ¿No me quiere que me calente, boludo? Mirá lo que sabe ¿Qué divertido? ¿Qué divertido es que se está divirtiendo? ¿Qué es lo que me está pasando por arriba? Mirá, gordito, esta te llama... ¿Y eso? La llamó la olímpica ¿La olímpica? ¿Por qué la llamó la olímpica? Es un salto con vallas Por ahí sale ¿Qué te pareció? ¿Y esa? No, no ¡Baja! No, baja Dos ¡No, no! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Dejó el tajo! Si practico, capaz que aprendo esto ¿Qué gordito? ¿Qué te parece? Bueno, chau, chau Movemos Hasta la vuelta Gracias Gracias por todo Hasta luego Anda, c*** Vos también Voy, luego Me caliento, pelotudo Me brotó toda la tarde Vos, pelotudo, te cagás Acarrizas Acá toda la tarde, c*** Sí, pero así no, pelotudo Iba a vender su auto Que se lo tazaran ¿Ariel? Beto ¿Cómo estás, Ariel? Necesitarás ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo ¿Qué andamos, ché? Acá te traigo un amigo ¿Te parece que te vio al lado? ¿Te quería tazar el coche? Hola Todo, le encantado ¿Qué tal? Mucho gusto, Ariel ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Yo lo vengo a tazar A ver qué me da Depende de lo que me demos Si renovamos Vengo al lugar indicado Bueno Las llaves del auto Perfecto Vamos a tomar un cafecito Bueno, así como está abierto ¿Sí todo no pasa nada? Sí, porque ahora lo van a chequear Para así le hago la tazación ¿Se lo van a tazar? Señor ¿Me podría chequear este auto Para tazarlo? Tazarlo Tazarlo, sí Muy bien Y lo meten para tazarlo Pero mirá, mirá, mirá Qué lindo que estaba Los empleados, mirá No, no, no Se lo desarman No se lo tazan Mirá No, no, no Mirá, mirá, mirá No, no Las butacas, todo Mirá El techo, todo Mirá 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 cómo quedó Parece Parece un turismo carretera Oh ¿Qué pasó? Oh No, no, no ¿Qué pasó? Sí, flaco Es medio sordo el vendedor Sí, a vos Sí, la con... Tu madre Sí, a vos ¿Qué maestro? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Este hijo de... Ya le termino Ya se lo termino Ya le mando la cosa Espere, espere, espere Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué pasó? Ven, 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 ten minutos ¿Qué querés ir a las cuatro puertas? Sordo, vení Sordo, vení ¿Qué pasó? Ya terminó las cuatro puertas Le sacó el volante No Era para tasar No para desarmar Estás loco Tazar Vos me dijiste desarmar ¿Dónde está el capó? El capó, a mí está ¿Dónde está el capó? Ya El capó, a la c*** que se parió Lo que va acá Eh... No El capó Eh... Fue a... Fue a desguazo Ah, desguazo Pero no, espere, espere ¿Cómo le voy a hacer? Otro, ¿no lo conseguimos? Ponemos otro Ponemos otro Ponemos otro Capó, hay, hay capó Hay, hay Está Mañana sale No, ¿qué mañana? Ahora tiene que salir ¿Qué mañana? Ahora sale el auto ¿Qué mañana? El baúl está trabajando Y va a salir ahora El baúl está, pero está pintado ¿Pintado? Está pintado Callate Verde Callate Verde, verde Sordo, anda a buscar Aunque sea una butaca de FIA 600 Dale Anda a buscar una butaca Aunque sea, dale Eh... Es para que él me entienda Estamos con un tema El baúl Corre, eh Y se lo solucionamos El baúl y butaca nada más Que El baúl lo mandaron a... ¿A qué? Le vamos a conseguir otro nuevo El baúl lo mandaron a reciclar Y los pibes desarman, sacan cosas Yo lo entiendo Los pibes, hay un auto aquí Los dejan dos tornillos Se le llevan bolsitas Y así, se armaron todo No, lo estoy cargando Lamentablemente Hubo un problema de... De... De remitos Yo le quiero solucionar el problema Pero... ¡Oh! Pero si después todo notaba tan... No, 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 no Avésele, avésele Porque muere el actor Tranquilízate que es una fuerza No, jodas, la c*** es mal Es una jugada para video match Jodas, hijo de p*** Es una jugada para video match Tranquilízate, tranquilízate Mirá, ahí está tu mujer ¡Oh, wow! Esa es la culpable en todo esto Ella, con tu amigo, planearon todo Menos mal que entraron, ¿por qué? Dos actores Tranquilo, tranquilo Ahí está Esa es la culpable Esa planeó todo con esto Mirá, ahí tenés la cámara Decirle a Marce lo que quieras Mira, Marce lo Vos es un cuervo de c*** Es un cuervo Pero la mitad de c*** Mira, Marce lo va a ayudar Adiós No 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 Gracias.